Bueno, hermano, ¿qué es lo que se dice hoy día acerca del liderazgo? ¿Qué es lo que se dice hoy día? ¿Qué es lo que se dice hoy día sobre el liderazgo? números 12-3 12-3 y un t números últimos y nosotros debemos usar el agua y los hijos. Y yo que segan que estas gente se santificaron, y así que se han ido al agua y se han ido a a él. Pero gracias por the time, nos ha ido a représentar, y nos ha ido a la profesa. Y bueno, y esta época para el chico porque Moisés ha manso y un y tu que y ante que y un y que este yante entonces, y el chabac entonces, chabac cuenta que Moisés somos locales de Egipto 600 mil hombres sin contar mujeres y niños y que se pasen gobernar a 600 mil apenas un 10, un 20 50, 100 bueno, hoy man mucho 500 también pero primero la que el dek y el dek de una vez de tono, yo dekta números 11, 28 y 29 mulameuk oyuk yit ishal kondondik un líder en mulash koto oyit ishal yondon mi chikak chadal da chol kopti yaneke moch chikam dekotik batel mi kak mas sna mas akwatiyae yun dikak kualtike chambetik chikindabetik chikam dekotik de brazo a brazo chikam dekotik batel moises moisesee chut isk totmanes june porg Venice acwati chikam dekotik chikam dekotik chikam dekako sino que chik shift chikam teok m saturation poquito peroario chikam dekako chikam dekotik chikam dekotik chikam dekotik chikam dekotik chikam dekotik chikam dekotik que le ayudan a Moisés. Moisés que le hable, se dice Josué. Ojalá que todos fueran profetas. Todo el pueblo de Jebas fueran profetas. Entonces, Entonces, se llama Moisés, pero se llama Moisés, pero se llama Moisés, pero se llama Moisés al mandaloto. Josué 1.9. Bueno, primero, seamos mansos. Yo si vale al bat Josué el avilón, chamchati Moisesné, yo si no tengo que hablar con Josué, yo soy un hombre. Valiente, valentía, yo soy un hombre. Es un hombre, claro, pero yo soy un hombre, 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 yo soy un hombre. Ambeskutik suendakakualdik, oyuk manshual, muyokok yi tishal ondral, oyuk yipal, oyuk valentía, solamende daskoan bot, oyuk me yipal abunun, si albat, entonces, jossu. Y como esta valentía entonces, y otro yan, otro yan entonces tic, y si tishal botik, hoy día, era vil, éxodo, 18, 13 al 27, Este cielo es el haste, y tu moni'il, el, 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 es muni'il, es muñiti Moisesah, y ni'il Moisesah, choltol, es y pwolk laughatsh hat kwaval, especially old things. Pero en el portal de Moisés, el portal de Moisés, el portal de Atuk Tuk, Ychotolok, Yshukuk, 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 Yshukuk. Bueno, pues si esta pasa el chá, si te moyesese, ah, si te dará para mí, ni si te, si te moyesese, si te dará para mí. El avilún entonces, versos 20, 20, 21, 18, 20, 21, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 38, ark, 35, 39, 30, 32, 36, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 38, 39, 39, 40, 35, 39, 39, 40, 41, 73, 39, 41, Khomi, Y el día de hoy, mansedumbre, valentía, no envidioso y saber enseñar a otros. 18, 20, 20, y entonces, varones de virtud, de virtudle, de poder, oilek yipal, yobal punto, entonces, yobal punto, virtud, suakebal, temerosos de Dios, yobal punto, yobal punto, varones de verdad, eso forma parte de un liderazgo. Entonces te lideren varones de verdad, y más, que aborrezcan la avaricia, y más, que aborrezcan la avaricia, y más, que aborrezcan la avaricia, y más, que aborrezcan la avaricia. La palabra de Dios es bueno y claro, que aborrezcan la avaricia para un liderazgo. Y ya es la paz, Moisés. Por eso, vamos 8 puntos. Paso a enumerar porque, y así. Mateo 18.35 Entonces, deconación, ya que os he dicho aquí, perdón, dime la chaya panquilal, me dice usted, aquí, perdón, hecha batik, de la chaya. ¿Por qué? Porque mira el chaval melec mis historias. 18.35, mi chaval, cuenta y un de Mateo ne, escopos me, ta escopos, ta perdón. ¿Cómo va? ¿Tij, cajual de que? Toda Dios, ta vine a gele, chaco, ta perdón, ta message, ta perdón, ta cu custom, ta… Entonces, Gálatas y Pablo 6.1 y 2, Ahora, Gálatas y Pablo 6.1. Ahora, Gálatas y Pablo 6.1. Ahora, Gálatas y Pablo 6.1. Verso 2. Sobrellevar. 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 Pero entonces, ¿cuál es la palabra de Dios en la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios en la palabra de Dios en la palabra de Dios? La palabra de Dios en 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 su mano. que no solamente sigan los niños y vengan, no se han dado. No se han dado los niños, sino que no se han dado los niños. Pero porque en la última mitad no se han dado los niños, no se han dado los niños, sino que estaban en la congregación, no se han dado los niños, ni siquiera se han dado los niños. Y como muy lejos que el día de hoy, tanto el día de hoy, y el día de hoy, también muy lejos que el día de hoy, y si lo pasan, y que el día de hoy, y que el día de hoy y que el día de hoy. Así que lejos que el día de hoy, y entonces, Muy bien. Proverbios 11, 14, Exodo 18, 13 al 27, Proverbios 11, 14. Muchos consejos. Ya, pero... y el Señor, el Señor, el Señor. palabra de dios 11 14 y un proverbios y 15 a ver y 15 22 11 14 15 22 también colchkopo 11 14 y mi hoy voy muy lector que el batel muy lector que el batel ya vio junto manejé muy mezcal y también estuquí a que le cuenta a pero ya en timi junto a menex ni jans maschimans va y es beto yefak beto que si quech el macal de un coche de que a ver a cotomea satik otolda lecum das tic cotol tic tarlecum das tic otoldic tacso que estic pero cotol tic a buen no no mucho me dite que los tic 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 ya pero si chais a mes nuevamente chapaz justo batik 8 muchos unidas hola como miembro a comina acá hay esmantal bien muy mecha calva shock de doctrina y doctrina ética o sea discos manda acá cual de que jates tu noto y reunión de ministros pastores a destino no son suati pastor etiquete apóstol etiquete y profeta etiquete entonces de solos bayek palabra de dios como un eligné pero mi disco bojotic el organismo el órgano el organismo de una iglesia local tiene que todo si esto no y china y vanquil al mitzcans jalis vanquil al molale y muy lo que hoy riesgo hoy peligro de que muja luk chante batel yipal palabra de dios jamalek chal mermano jamalek chal la chano chan once catorce inproverios y quince veintidós colch copo lucas veintidós 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 alí akhwalele tiglitzvabano mi leshi spasic mantal spasic mantal eeeh bel shalik spasic tam mantal dibuichu eeeh steklumalike al revés entonces maugun bel shal di tzomaneh líder muchos canchkota liderazgo maugun hach bel shal jala mas viki chaksma jala mas katsandes coplal su miembro jala pas de mas respetar su miembro entonces di gobierno li tzvabano mi le me chukne chun vos mantal el gobierno di bo olita iglesia milis copo joneh lo contrario entonces te la chakal besuk maugme doctrina ma lioneh moj doctrina chun mantal el pueblo la doctrina primero de pedro cinco tres diez de igual hasnub 5 3 un primer de pedro chalmo tiktay pedro 5 3 signos ta dos otra vez li tzvas enumerar xayi palk shilok chayi 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 palk punto ocho sischi hotignash 9 al da perdón. Es la cuña que hay que ver con el consejero. Es la cuña que hay que ver con el consejero. Es la cuña que hay que ver con el consejero. Diga 5 de Pedro 5, 2. La! La Grey de Dios, ovejas que hablan así. Entonces, la! y si han de batel está chistica cual de que que hoy está a votar con o piqué a mil o su que cuidando de ella y los octavos otro de ahí me las escaldes la chef y os la general los regiones para el punto sal no por fuerza no me sabe su gente haya no meta montón no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta no me está que nunca el no me sabe esto bueno hermano pastor este ya está abone abone rescuta con ni cincuenta o cien uc doscientos no ojes que al bilion muy uc tazak moch tampoco me oye bendito sea dios a ver pero me oye pastor pues acá abu ni moton lee en munacu si vez y chill mail claro, sea bienvenido pero tampoco entonces la palabra de Dios no por ganancia deshonesta sino con ándimo pronto ¿sí? entonces son verso 3 ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿es? ¿es? ¿es哪? ? ¿es? ¿es? Ejemplo de las ovejas. Por último, Romanos 5.8. Ya, como el ejemplo Jesucristo. Hijo pródigo, Lucas 15. Hijo pródigo, Lucas 15. Hijo pródigo durante años. Hijo pródigo, Lucas 15. Hijo pródigo, Lucas 15. Hijo pródigo, Lucas 15. Hijo pródigo, Lucas 15. y ahora se les va a dar un poco de vida. Si no se les va a dar un poco de vida, se les va a dar un poco de vida. Y se les va a dar un poco de vida. ¡Ven a ver entonces! ¡Nos vemos en el canal y Dios se les va a dar más bendiciones!